Debido a la época de castaña que se tiene en el departamento de Pando, existe poca afluencia en los establecimientos de salud. Sin embargo, se logró inscribir a más de 60 personas en el Centro de Salud Santa Clara. Mucha gente ha venido hoy en la mañana, se ha realizado la respectiva inscripción al SUS y también la respectiva información sobre lo que es el seguro único de salud que se está implementando aquí en Bolivia. Recordemos que uno de los requisitos principales es el carnet de identidad y la fotocopia de luz o agua. Como requisito fundamental solo es su carnet de identidad, pero en los centros lo estamos haciendo más con la factura de luz debido a que queremos verificarnos dónde viven las personas. Te invito a toda la población a que pase por los centros de salud más cercanos a su domicilio, que se inscriban al seguro de salud porque es un beneficio para toda la población.